Detrás de los nuevos cereales Gerber por etapas, siempre encontrará la sonrisa de un bebé. Mire, en la primera etapa, los cereales Gerber están enriquecidos con hierro y no contienen sal ni azúcar, como recomienda el pediatra. Sí, para cada etapa, ahora hay un cereal Gerber para un gran comienzo en la vida.